hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí estamos en construction simulator el mapa de europa estoy haciendo la tribuna del complejo este deportivo del dbc y habíamos dicho en el vídeo anterior que podríamos la tractora con grúa para llevar todos los materiales que nos hacen falta bueno incluso aquellos que nos hacen falta ahora vamos a mirar cuántos materiales tenemos aquí en la empresa no trabajos materiales vaya 11 de encoflado 10 de vigas 16 pares de elementos de hormigón que hay materiales vale vamos a ver qué nos hace falta ahora pero materiales 3 y 1 3 de materiales 4 vale con las zanjas aunque llevar la excavadora también materiales entre los materiales aquí entre los materiales vale cuatro de estos a ver más o menos es que me ya me perdió ya me perdió entrega materiales cuando también más encofrados no me va a entrar todo en el remol que veo él no me va a entrar todo en el remol que macho y ahora no sé seguir aquí en la ciudad a buscar el material voy a entrar en el marco momento voy a calcular a ver está aquí la de materiales está aquí vale claro si estuviese en el trabajo me diría más saldría más a me cuenta venir aquí tú verá ahí pero es que me tiene que ir a la ciudad ahora sí en el próximo viaje no el próximo viaje irá al pueblo vale vamos a la ciudad venga vale pues vamos para allá vamos a buscar materiales sí porque quiero sacar toda esa barra de ahí tendrá mucho por saco y eso ya tendrían que haberlo hecho los del juego a ver poder apretar la efe a ver poder apretar la efe efe 5 efe 6 ya lo dije en el vídeo anterior cuando viene otro bosque se espera venga vamos para allá también está bien que nos pudiéramos alejar un poco del asiento que pudieras esto dijieron también que lo querían hacer no sé si estaba en la hoja de ruta pero está ya bien que pudieras graduar tú el asiento como quieras la altura la distancia también dije lo de la pantalla que podían poner el círculo ese de las de las barras el círculo donde está él los kilómetros y si el de la derecha de abajo pues lo podían poner en las pantallas en líneas en barras eso también estaría bien y poder quitarlo de la esquina es decir tú ya lo tendrías ahí en la pantalla en el gps tú podrías quitar esta redonda de aquí que esto es más feo que pegar un padre no me gusta sinceramente aparte es muy grande ocupa demasiado espacio igual que el mapa si ya te conoces el mapa para que quieres el de mi mapa no todas estas cosas tendrían que dejar que se saquen quitarlas hijo de tu madre ¿usted crees que es manera de frenar? ¿como la era? madre que lo trajo? de verdad eh me parece que me he pasado con el volumen a través de la música porque lo he bajado para grabar un vídeo de demolish y build y me he pasado casi no se oye no, lo voy a bajar un poco y cuando he ido a ver al vídeo si me he quedado bien me he encontrado que casi no se oye la música es que no se oye ni si estás con la máquina si que no se oye y lo he subido un par de puntos y ahora me parece que estaba alta me parece que está bien ahora no se ha parado el intermitente no seguía enchufado no viene nadie no sino que paren que hay prisa vale ahora viene el tema que no me gusta esta tienda la veo pequeña no se puede cargar bien los materiales voy a cargarlos con la grúa vaso del torillo también podría tener aquí un vamos a salir y vamos a comprar materiales venga, todos voy a comprarlos todos sin mirármelo todos, venga uno de más no vale que más vale uy este uy este este sí que hay vale oh tantos uno más uno vale ya está a ver si nos entran todos en esta góndola grande porque si traigo la otra me voy a hacer voy a hacer un vídeo solo de viajes vale caja comprarla voy a haber hecho carga automática me he ahorrado mucho trabajo pero no, yo quiero hacerla a ver que te necesitamos primero mayaso donde está el mayaso donde está no me fastidies que está tapado tío no me jodas no me jodas que está tapado el mayaso está aquí debajo claro, aquí debajo está esto no lo veo bien a mí me gustaba en el 15 que tenías que coger las estanterías con el torillo o con la grúa esto lo veo feo de narices tío esto es un atraso lo que han hecho en este juego es un atraso vale, ¿qué necesitamos? tres de estos vale, estos dos ya puedo cogerlos este no hace falta pero lo voy a cargar igual vale, es igual vamos a cargar si me lleva la... no vale, la pequeña creo que os digo que no hay espacio aquí en esta tienda no hay espacio para mí el invernadero sobra para la mierda de plantas que hay en el juego el invernadero sobra aquí podías hacer un buen sitio para poder moverte por los dos lados con el torillo pero no, han tenido que hacer esto esta tontería es que, ¿a dónde cargas aquí tío? es que no, no hay espacio yo no lo veo claro esto vamos a hacer una cosa voy a poner primero estos detrás del todo todos si no, uy, si no ya vendré a buscarlos ¿qué pasa? tenía el brazo apoyado seguro y por eso se bajaba voy a poner todos aquí de cuántos... yo creo que son tres hiladas ¿no? no me lleva no puedo tirarme más no me lleva no no es el máximo vale parece que son tres hiladas igual que bestia soy tío me deja poner otro en el centro, voy a probar tira se me deja poner tres en el centro es que, a ver, solo es para comprobar, eh, si me deja ¿me deja o no? voy a sacar este, voy a poner el este aquí encima este lo voy a poner al lado a ver qué pasa no no ah, sí vale vale, sí, sí, vale, vale no había cargado nunca con este yo no lo veía para llevar materiales tío esto es muy exagerado esto es para llevar cargas pesadas pero... bueno, si se puede vale, voy a... voy a hacer... voy a ver cuántos hay uno, dos, tres sí, dos tiradas bien buenas así que hay vale, esta es la altura máxima parece que ya no puedo poner más ahora a ver, vamos a probarlo, a ver si este remolque me deja poner cuatro en vez de tres me va a decir que no a ver... sí ¿en serio? me estás vacilando tío con el pequeño son tres qué tonto soy, tenía que haberlo hecho al revés empezar por el otro lado, ahora tengo que... anda a ver qué más hay de esta anchura para ponerlo aquí al lado esto me parece que voy a llevarme todos los materiales hoy, eh en un viaje ahora esto con... con el... con el cañón de Estados Unidos, el Kenworth, no te llega la grúa, eh con el Kenworth sí que no sé de dónde fui con... con el remolque grande a buscar algo, me parece, y no llegaba la grúa final tuve que poner el tractor, la tractora, es decir, el camión entravesado, girado, para poder llevarlo vale sí, cuatro líneas, me parece que sí que puedo ponerla me parece que me quedan... tres no ah, sí no, mira, me unen justos para hacer la lina entera si no, cuatro hay, es verdad que hay que estirar el brazo, leches qué bestia, qué brutoso, de verdad ahí voy a sacar el de madera, ahora ese también lo tengo que llevar ahora así que no sé si ponerlo delante voy a poner el momento aquí lo más seguro que lo tendré que sacar por algo, pero bueno, lo voy a dejar aquí el momento, eh, que conste lo dejo... no, lo voy a dejar en el suelo aquí mismo, venga va a poder este cañón con todo esto mira, ahí se vio cargando y él pasando uy, la fachada que me la lleve va, ya está, estos aquí hay dos más no, uno aquí hay uno vale me faltaría uno para acabar de llenar el espacio bueno, ya tengo un espacio para poner otra cosa madre mía, qué cargada, le voy a meter al público también vale, eso lo voy a dejar por si aparece otro por si toco la pared otra vez, le he hecho vigas las vigas de madera también las tengo metidas debajo voy a... no me hacen falta los... mira dónde están los mayasos y solo necesito uno no, dos tres tres, vale los verdes, qué hago con los verdes porque los verdes no me hacen falta todavía quiero cargar primero todo lo que me hace falta y después ya vale este lo voy a dejar aquí los verdes no los tendría que haber comprado están complicando la vida ahora voy a mirar, si puedo coger cuatro de mayasos este es un mayasos también, no? si, esta es un mayasos ahí debajo vale estoy pensando que para que ir tan lejos si puedo dejarlo aquí no puedo ir tan lejos a dejar los palets ay este se ha caído, creenme voy a dejarlo aquí, no voy a hacer que me moleste para entrar ay, ahora tendré que venir aquí a buscar todos los materiales vaya cagada tío vaya cagada vigas de hormigón, vale vamos a cargar primero esto a ver si lo puedo poner así en este remolque si me deja no, no me jodas tío en serio entonces lo pongo al lado a ver si me entra otro palet vale no entiendo por qué tengo que cargarlo así porque en este remolque que entran perfectamente no los puedo poner al revés vaya cagada esto de la carga así en automática no me gusta tendrían que haberlo dejado como en el 15 la carga libre, que iba de cona otro más y de momento ya no nos llevamos más mallas ahora cargaremos las vigas hay que sacar palets verdes por lo que veo bueno pues vigas si me entran al lado lo pondré al lado vale vigas aquí hay una suelta ¿no? no hay algo encima sí que hay vigas tío ahí no tendría que haber comprado los verdes los verdes los podía haber comprado en el pueblo que está más cerca ha sido un error muy grande eh ya lo digo así de claro ahora tengo que volver otra vez aquí bueno ya vendré después de dormir cuando venga a descansar bueno cuando haga falta de estos también hace falta uno o no? palets de encofrado palets de mallaso bueno palets no, mallaso estaba mirando lo que tenía que comprar y no sabía a ver vigas de uno en cuatro uno de madera que lo tengo ahí vale ya está venga después ya... miraremos de cargar alguna cosa más ahora sí las vigas no está... bueno yo cojo esta si me sale bien podré ponerla al lado a ver... si no... vale... vale... entra... encofrado también... no... de techo no... vale... el techo no... aquí voy a tener que poner los pirulos eh voy a tener que poner los rotativos porque lo he cargado a no más poder ah mira donde voy a poner el de madera con el encofrado eh... va... cojelo... vale... ya tengo esto puesto ya lo tengo todo ahora solo es cuestión de ir cargando habrá que volver a entrar al... al menú para ver... lo próximo que me hace falta vale... vale... otra más... vale... vale... vamos a mirar... a ver qué hace falta más ahora... entregar materiales esto ya está entregar materiales, vale esto ya está, esto también entregar materiales vale, verdes, cuatro mira, me hacen falta ya vigas de hormigón, cuatro más hay que cargarlas todas vale, es de lo primero que hay que llevar las vigas más de encofrado, anda vaya de reforzos, son dos cuatro cinco hay que cargar más, me falta una techos tres vigas cuatro cuatro más si cuatro, cuatro de vigas este ya la teníamos y uno verde, no, cuatro verdes vale y techo más de encofrado, más de mayasso, me parece que ya techo cofrado mayasso, joder tío madre mía a ver a ver, de estos cuatro no tirado verdes te quiero verde vale, voy a coger este primero va, que está más cerca del remoto otro lado otro lado Espera, ya es tan rápido Ahí, venga Esta obra Tiene curro, ¿eh? Materiales a saco, ¿eh? Debo poner la grúa Lo que no he mirado es si puedo poner otra lina Voy a mirar si puedo poner otra encima de ese Ahora pongo este Coge otro No, faltan dos más Dos más, vale Voy a probarlo aquí encima A ver si me deja ponerlo aquí No, es que no pita Vale, son cuatro Son cuatro, venga Ya no me deja levantar más Y eso que en el verde Hay en el remolque pequeño Son tres ladas Joder, qué basto voy hoy, tío No sé qué me pasa Ahora Ah, puede ser que el camión esté tan chungo Que por eso me va fatal el camión Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Un momento, están todas las de encoflador Ahí Ya verás como habrá alguno por aquí debajo No, esto no lo quiero No sé por qué he cogido este Voy a coger ahora estos Sí, sí, sí Están todas las de encoflador Este lo voy a poner aquí Porque quiero poner también más vigas Voy a poner aquí Quiero poner las vigas al lado de las otras Vale Cogido que no era No, al otro lado Madre mía Madre mía, qué desmatillado, tío Qué desmatillado hay aquí Vale, me entran todas Me parece Una, dos, tres, cuatro No Me va a faltar espacio Me parece No, viene justo, eh Tres, ¿no? Y cuatro Sí, viene justo Creo que viene justo En el otro viaje Casi que puede llevar el remoto pequeño Por lo que veo, eh No hace falta que coja este Vale, voy a coger estas Vale, ahora Solo hay dos No, tres Tres de lilas Puedo coger la S Sí, vale Me hace falta esta góndola Para llevar La máquina La giratoria grande La excavadora Tendré que sacar la otra góndola Que tengo igual que esta Porque no lo voy a descargar todo, eh Lo voy a descargar en la obra, así Me hace falta coger este de aquí No, me sobró un espacio He calculado mal Me sobró un espacio Vale, perfecto Pondremos uno de lila Por si acaso Y así poder sacar Esa de vidas Ahí va Vamos a quedar bien cogido Ahora Coger esto ahora No, el de vidas Todo un día Para cargar el camión Madre mía Y voy a coger más Más mallazo Más malla de refuerzo Que dicen aquí Que yo lo conozco Como mallazo Mallazo Oh, no me acuerdo Si es con Z Venga, otro más, va Y me parece que ya no me entra Nada más ahí, ¿no? Delante No Podría dejarlo caer Ay, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué pasa Ahora Sí, sí Podría coger uno Y dejarlo caer Y que quede entremedio Del mayazo Y del metal De la grúa Entremedio Lo que pasa es que me entra Tengo espacio Para meter el otro lila No, tengo espacio Para meter más Más verdes Vale Lo que haré No Mira, ya sé qué voy a hacer Vale Voy a poner Uno lila Uno lila No, dos Dos verdes Porque como verdes Ya tengo Que puedo coger Los directos Los voy a poner debajo Si acaso Y ahora pondré Otro verde Y los dos lilas No No funciona esto Es que siempre lo cargo al revés Siempre pongo la carga por delante Por donde tengo que pasar Vale Y dos lilas Sí, ya tengo de todo Camión No le debe Sí Ya me puedo ir a casa Pues mira Me ha ido bien Y venir aquí Porque ahora me pago en la casa Duermo Y me voy para el curva Vale Y el último lila Ahora solo me quedan verdes Y dos vigas Y esto con el remol que tengo Ya lo puedo coger Con el Y además tengo que arreglar El camión Que está chungo Dos vigas Y Tres, cuatro, cinco, seis Seis palets de verdes Ay, ay, ay Yo para mí que Que como está muy chunga No funciona muy bien la grúa No sé, quizás Porque no No sé si afecta al juego No va muy fina, no O soy yo Que hoy no estoy fino O la grúa Porque está A rojo vivo Pues ya no Vale Vamos a poner Los pirulos O los rotativos Como queréis llamarlos Porque vamos cargadísimos Le voy a dar al bordillo No Paso bien Voy a meter dentro De la mejor ¿Cómo molesta eso, tío? Que no pueda sacar Lo que hay en la pantalla Y dejar la pantalla vacía Es una tocada de huevos En serio No me gusta No me gusta Este juego Tendrías que poder Tenerlo todo vacío Ya va a cargar Ya le cuesta Y me dejas pasar Gracias Y me dejas pasar Este Este Si que me voy a dar Por saco Ya veis Vale He podido salir bien He podido salir bien ¡Ey! ¡Quieto, parado! Te veo Te veo Te voy a poner las luces Que es tarde, tú Como está el semáforo Que siempre lo pillo en rojo El puñetero Sí, está en rojo Porque se han salido de allí Sí, está en rojo Como siempre Aquí no es la costumbre Estar en rojo Este semáforo Bueno A esperar Se ha dicho Venga Aquí todo el mundo Se saltan los semáforos Es que ya Ni directamente Ni van a comprar Ni a buscar materiales Ni a cargar el camión No La gente lo que hace Con este juego Es menú contextual La compra Los materiales Los teletransportan A la obra ¡Ay, Dios! ¿Para qué compráis el juego? Si no lo aprovecháis No le sacáis partido No hacéis las cosas Es un simulador Simular la realidad Tío Si tienes que pararte Un semáforo Párate ¿Por qué tanta prisa Para acabar los trabajos? ¿Qué ganas? Si yo me disfruto más Haciendo esto En plan realista Que no A saco ¡Ay, va! ¡Venga, ven! ¡No! ¡No! ¡Ay! Yo quería arreglar el camión Que tengo que salir Por el otro lado Ya la hago ahora Venga Ya me doy la vuelta Si es necesario Y quería hacerlo antes Pero bueno Voy a poder girar aquí Tengo que ir para atrás Vale Vale Venga Sí, porque si no Quizás no llego a la obra Tal como está Vale Reparar solo un poco, eh No mucho Que me gusta que esté bastante Bueno, un poco más Venga Ah, me he pasado Es que ya que estuviera Un poco guarro Tengo que dar la vuelta Leches Esto no lo veo claro Yo Que tengas que arreglar El camión cada vez Que repostas No, en la vida real No se hace eso Leches El camión se arregla Yo que sé Cada 20 repostajes Por decir una manera Pero que cada vez Que repostas Tengas que arreglarlo La barra baja Casi por igual No Yo Es otra cosa Que no me gusta Me digas Limpiarlo Vale Tú vas a la gasolinera Y repostas Y después vas a Al lavado Y lo limpias Pero arreglarlo No Arreglarlo Lo arreglas Cuando toca la revisión No cada vez Que vas a repostar Ahí tenía que haber puesto Limpiar Porque Me parece que no No se dañan Los cañones Ni las máquinas Aquí No les pasa nada Yo he estado trabajando Con máquinas Y cañones Al máximo De rojo Y no Nunca les ha pasado nada Uy Se ha subido La bordilla Quieto ahí Que voy Quieto Que te parió Hostia No voy con los pirulos Es verdad Claro En el 15 Incluso te Te marcabas Y tenías Los rotativos En el En el camión Enchufados Es decir Tenías un mini pirulo Un mini rotativo Ahí en el cuadro Y te indicaba En naranja Que estaban Estaban arrancados Las luces También También lo marcaba Ah no se Si había luces No Si no Nunca se hacía De noche En el 15 Ni llovía Ni nada Bueno En este tampoco Este ahora Se va a poner A correr Si no No hace falta Que lo adelante Vamos a salir Va cargado Joder Madre mía Voy a descargar Eso Para que me quite Toda la barra Esa Que da mucho Por saco No me gusta Me ocupa Media pantalla Eso Tío Pega unas derrapadas Este camión Este remoto Que pega unas derrapadas Y eso Que yo no freno Lo voy a saco Vale Era el segundo Este que viene ahora No el otro Venga El del puente Que acabamos de hacer Ya lo veo al fondo Ya lo veo al fondo Puente peatonal Ahí está Ahí está El puente peatonal Permitente Y frenamos Un poco Porque voy muy follado No se paran los intermitentes Ah bueno Quizás es porque no tenía todavía El volante Recto Es decir Ahí Recto Me parece que puedo poner la grúa Estoy por traerme la La telescópica de JCB Y descargar con la telescópica Y descargar con la telescópica Voy a poner la grúa No está la grúa Aquí No es fácil Es que voy a tener que ir A buscar la telescópica O con el remoto Bueno Voy a hacerlo con el remoto Ahí con la grúa No hay espacio de grúa Aún no hay espacio de grúa Ah sí Coño Está ahí Las vallas Leches Vale Vale Venga aquí Aquí no molesta Voy a poner las luces Y Voy a descargar esto Porque de verdad Que me tiene hasta las narices A ver El mayaso No Este Que está aquí delante Va a costar menos sacarlo Vale Al revés No A ver Sí va así Vale Son Otros No ¿Dónde vas? Tan rápido Ahora Voy a ir por aquí delante Primero Vale Son vigas ¿No? Eso ¿Ves? Cuatro de vigas Sí Las vigas Vale Están ahí Ya las puedo coger Voy a sacar el otro De mayaso Y Ah vale Que ahí también hay vigas Pero hoy me tengo que ir pronto a la cama No es muy tarde Tengo que cenar ya A ver ¿Sabes? Oh No es tan tarde No Pensaba que era más tarde Ya me tengo que levantar a las seis O más pronto Y todo Porque me irán a buscar Muy muy pronto Las vigas Vamos a sacarlas ya Ay Ay Mañana Dale Ahora Vale Ahora Ahora Lo he hecho Yo dándole al gatillo Y pensando que ya lo podía coger No puedo sacar bien de aquí Ni en el cajado Ahora sale de ahí Hoy ha sido un vídeo de materiales Lo que menos me gusta Yo quiero excavar Y hacer agujeros Si sale ya el excavator simulator Pero lleva mucho tiempo este chaval haciéndolo Madera Vamos a coger el de madera El Rússica Puedes buscar en su canal de YouTube Pues creo que se llama Rússica Y ahí enseña como está avanzando con las máquinas Y ¿Dónde va este? ¿Dónde va? Aquí Para el lado del mallazo Y tres de encobrados Vale Tres de encobrados Y Ahora Es muy rápida esta grúa Lo que es rápido No lo es Que son las giratorias Las excavadoras Y lo que tiene que ser más lento Es rápido No lo entiendo Aquí gira de cojones la grúa Y en cambio las giratorias Que tienen que ser más rápidas El doble de rapeas Que son en el juego No lo son A ver Yo llevo una grúa Yo llevo grúas de estas No una Sino Las cuantas Pero nunca en una torre Nunca en Yo llevaba las del mando Del mando Las primeras que llevé Eran de cable Que vaya Vaya mierda lo del cable Tienen que subirlo Por agujeros Por escaleras Colocando por las ventanas Hasta que al final Salieron los de mando De estos De remoto Control remoto Y ya necesitabas el cable Pero estuve bastante tiempo Con una bastante grande En un bloque de pisos Yo era el que tenía que Descargar los camiones Pero no aquí Como subido en una torre No Con el mando Con el mando Era una regleta así larga Con muchos botones Así en el tiro Yo me la ponía aquí así Porque yo veía a la gente Haciendo así Así en a lo largo Como una especie De barra de pan Pero así Yo lo que hacía Me lo ponía aquí Iba No sé No es que ni siquiera Me acuerdo como lo hacía Y a mi jefe le gustaba Me insistieron Porque era más rápido Y me cogió a mí Para llevar la grúa Aparte que yo quería llevarla Lo he dicho muchas veces Yo siempre lo probaba todo 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 lo que podía probar Lo he probado Yo nunca he sido de esos Que se tiran para atrás Vamos a empujar tierra Venga Vamos a empujar tierra Con el cacharro Otra cosa Que ya lo dije En el día anterior Que haría la gente Normal En este juego Lo normal Sería empujar la tierra Para afuera del terreno Y ya está Ya pasa fase Yo lo siento mucho Y a mí me gusta hacerlo así Tengo que sacar las tierras Por la sala Vamos a montar los dentes Uy Que ya me he comido demasiado Te rollo No me gusta nada No, no lo veo realista Eso Muy grande este tío Ya lo dejo en el otro vídeo En el anterior Yo solo he llevado un build 12 Era un caterpillar viejo De narices Iba bien Para ser viejo Iba bastante bien Era de esos de palancas Me costó aprender a llevarlo Estuve como un día Para poder trabajar bien Nunca he llevado de estos Me hubiese gustado Llevar uno de estos No está bien hecha la raya No la he pasado bien aquí Ah, pero que lo intenté Con la otra lieve La pala, la pala lieve de cadenas Y como no coge bien Vale No coge bien No puede hacerlo bien Se me montaba Vale Ah, vale Ya la voy Ahí está la cuchilla Venga Lo que no me gusta De este build 12 Es que no puedes apartar Las tierras Hacia el otro lado Me gusta el otro lieve Que tiene la cuchilla móvil Esta es fija No No, no No es mi estilo El build 12 No es mi estilo Que también podía coger la pala La busan Y cargarlo ya directamente Pero Hay que aprovechar las máquinas Ya lo he dicho antes Este juego no se trata De ir rápido A hacer las funciones Ni se trata De cumplir Bueno De hacer los trabajos Lo más rápido posible Sacando la tierra Para afuera No Este trabajo se trata De ir probando cosas Usar las máquinas Yo lo que veo Si hay mapa Es porque tienes que ir A buscar los materiales Todo teletransportar Y No, no Yo lo siento mucho A mi no me gusta Yo sé que hay gente Que no Que saco O hacen las cosas así No Yo no Ya lo digo A ver Si que hago teletransportes Y cosas así Para no tener que ir A buscar camiones De grava Pero El primero Por ejemplo Si que lo voy a buscar Yo Vale Ya veis que Me apetece cargar Con la busana Voy a dejar Este trasto aquí Que no moleste No Lo voy a sacar Porque tengo que sacar Tierra de aquí Si Voy a dejarlo Con la pala Es la pala No va nada bien Tío No va nada bien No clava la pala No puedes Para cargar Es que ni para cargar Porque no llegas Con el bulldozer Ahí con el bulldozer Esto No puedes cargar Un Un lagarto Un dumper No llega Yo había pensado Cargar la tierra Con esto Pero no puedo No me llega No Es que no puedo Ni pasar por encima Es una pena Aquí Entonces ¿Cuál es la única Que llega? Esta Esta es la única Que llega Creo que hay que poner El lagarto ahí En su sitio Tierra de tierra Además Vale Lo voy a poner Voy a cargar De lado Venga Voy a cargar Así Para que ya esté Salido Para poder salir Salido Sí Yo sí que estoy salido Al cago de la leche Venga Como tenemos La cantera Aquí mismo Pero estoy muy lejos No veo nada Tío Estos retos Que solo son Demasiado pequeños Se puede asomar Uno aquí A ver Ah Por este lado solo Por el otro no Son muy pequeños Estos retrovisores Creo que ahí estoy bien Vamos a verlo No Más por atrás Ahí Venga Esto sería bien Trabajar con otras personas Buscar un grupito De gente Y hacerlo Tengo que girarme Me cago en el copón He entrado mal Creo que lo he puesto mal O muy lejos Tendría que haber estado ahí Sí Lo he puesto mal Tengo que ir muy lejos A cargar Y todo va a salir recto Para no tener que girar Esto ya está Lo dejo así Si A ver Se tiene que haberlo puesto aquí Recto 17 Mucha tierra Lleno este Y ya lo pongo Como lo tenía que haber puesto Desde un buen principio Leches Venga Hago esta Hago otra Vamos a salir fuera En este juego En el build En el build Este En el build Demolition No Demolition Demolition Las tierras en la pala Quedan abultadas ¿Vale? Queda un bulto en la pala Igual que aquí Con Con los cañones Porque también queda Como un bulto En el medio Pero en la pala Aquí en este juego No Ya veréis Queda recta No hace mucho ¿Veis? No me gusta Es un detalle Que no me acaba de convencer Yo creo que Si lo pueden hacer Que esté en el camión ¿Veis? Porque en la pala no Hostia, guapa Esta maravilla La llevaba a 350 O la 3.20 Ahora me acuerdo Estuve poco Con ella Porque mi jefe Bueno, la llevaba a otro Me parece que no se estaba Me parece que fue cuando Se jodió el hombro Se jodió el hombro Con una puerta De la empresa No sé cómo le pasó Porque Le pasó a las 6 de la mañana Y me tocaba turno de tarde Ya no estaba Ya no lo volví a ver más Porque me parece que Tuvieron que operar Y quedó fastidiado El hombro Y ya no podía trabajar más Y estuve unos días Llevando la bus Aunque él tenía Pero poco después Lo acogió a otro Nos hizo en marzo Para hacer barrellas Bueno, para hacer otro trabajo Bueno, para hacer el trabajo Para mí no me acaba de convencer Yo era más de otra cosa Yo no me gustaba hacer cambios Con pepilas Estoy hablando de una planta De compostaje El último trabajo que hice Y bueno, yo estuve unos días con la Dusan Pero yo ya dije que podía hacer cambios Y estar con la Kriro Haciendo el fino Ahí Me he cogido fatal He girado un poco Cargo esta y voy a acudir hacia aquí Venga Mira, haremos de cargar otro Antes de irnos a dormir Estoy por buscarme un sitio Para dormir por aquí Hay barraca aquí Sí, mira, hay barraca Quizás me quede en la barraca a dormir Venir a esta casa Quizás me vaya A la barraca Pues ya lo tengo todo aquí Y hasta que no tenga que ir a buscar la máquina No La excavadora no tengo que ir a casa por nada Vale, lo voy a poner aquí de lado Mírame por aquí Vale Venga Voy a llevar este Y a ver si me da tiempo de cargar otro Voy a poner el rotativo O el pirulo Como digo yo Incluso aquí en los despachos Les pido A los dueños de la cantera Que son Que son Vamos a decir familia Son mis cuñados Oye No me podías dejar Para aquí un sofá Me tenés que ir a esta casa Es que parece que lo hayan hecho espesamente Aquí delante de la cantera Para esto Como tienes que hacer Muchos movimientos de tierra Para hacer este trabajo Este DLC Esto descarga rápido No como los Deutentes pequeños Esto descarga Que haga gusto Mira, mira Que rápido Ahí en plan Fiebre de bodo En la mina del parque Que van Van a saco Que no tienen Ni tiempo Para salir a mear Los pobres Exportador Que era el tío este Bueno, pues Y buscáis información De este tío Y veréis lo que es Este es uno Es uno de los peores jefes Que puedes tener Han explotado Las cosas como son Andrés no lo han dicho A veces Gente que ha trabajado para él Que solo quiere Dinero, dinero Oro, oro, oro Solo le importa No le importa a la gente Ya lo digo así Y tengo que sacar tierra Vale, tendría que tirar Para atrás Pero bueno Aunque no hubiese sido Mejor de culo Pero bueno Ya lo dejo No, de culo De culo Porque vamos Le está para coger la tierra Tenía que haberlo visto Antes Esto Voy rápido Porque Se me está haciendo tarde Y quiero hacer Otro camión Me he pasado ¿No? Sí Ahí Venga Pero aparte Que lo tengo Mirando para la máquina Es decir Salir Y meterme en la máquina Qué bien va a estar usando De verdad Desde que la arreglaron Porque estuve una temporada Que no podías Hacer nada con ella La papá Tenía apureada La arreglaron Y la han dejado La han dejado de coña Ya decía yo Que iba de tuerto La máquina Tenía el volante girado La lástima es que no tiene mucho parabrisas para arriba Es decir No veo mucho por arriba No veo la pala cuando la tengo levantada Porque no El techo está ahí No tiene ventanita No sé si es normal esto Me parece que no está Esta máquina tendría que tener más cristal para arriba Cuando levanto la pala no la veo Si hago así Sí Pero tengo que acercarme mucho al cristal En cambio creo que la cat va de coña Tiene una buena visión Y va bien Esta, la cat y la case Creo que son las únicas que funcionan bien Cogen bien, rápido No, no Hay palas, por ejemplo La liever Que la pones en el suelo Y no se mueve Se queda como clavada La case pequeña Iba muy bien Y también le pasa lo mismo ahora que la liever La JCB La pala queda levantada Igual que esta La liever esta de cadenas La pones en el suelo Te queda levantada Y no puedes anivelar Porque todo el rato te montas Encima de la tierra Es decir Por eso siempre uso las mismas Porque son las que van bien Si no usaría la JCB Que me gusta Me gusta mucho la JCB Es muy chula Pero no puedo usarla Porque no puede hacer esto Aplanar Bueno, sin limpiar Si es un montón grande Si, pero en el momento que tienes que recoger lo que queda Es decir A nivelar No puedes No te deja Tienes que ir a golpes de gas Hacer agil A golpes de gas Que se hunde la pala Y que puedas coger Igual que la retro La retroexcavadora tampoco va bien con la pala La JCB La Cachi La pequeña Cachi Pero la JCB no Y no la arreglan, tío Yo creo que soy un canal pequeño Y a mí no me escucharían Pero una persona que esté jugando a este juego Y le guste Yo estoy convencido Que envía un correo Y le dice Oye, arreglar ya esto Que no podemos usar estas máquinas Vale, lo voy a dejar Lo que voy a hacer es Voy a hacer una cosa Voy a hacer un poco de desmuntada ahí Para poder entrar con el bulldozer Y creo que hoy voy a dormir en el... En la barraca Pero si ya podía cargarlo Que creo que como estoy haciendo Vale, lo voy a sacar de aquí Que quiero entrar después con... Con el bulldozer Lo voy a dejar aquí Venga, en el próximo vídeo Coger el bulldozer otra vez Para entretenerme, eh A ver, ahora cojo la pala Y lo cargo todo Puedo hacerlo con esta No me hace falta el bulldozer Pero... Quiero usarlo Y estoy pensando De irme por este lado Y empujar de allí para acá Si lo haré así Ni lo mismo más rápido Le eches Vale, voy a llevar el camión Y me voy a dormir a la barraca He dicho a la mujer Que me traiga un corchón Un clave De esos de aire Vente a casa No, no, que pierdo mucho tiempo Tengo que coger toda la topista Una hora Bueno, es que en el juego Si os habéis fijado Solo con el trayecto Ya pierdo una hora De horas de juego Del juego No de horas de verdad Reales no Del juego Es una hora de viaje O más Entonces ¿Dónde quedo la hora, tío? Traigo la mini tele Con un compreso pequeño Y... ¡Hala! Y a cagar ahí Al detrás de la barraca Y si no, mira Me vengo aquí Que aquí sí creo que tienen duchas Y todo Hombre, un sitio como este Sí, tiene que tener vestuario Duchas ¿No? Sí, sí Esto es una buena empresa Tío Y seguro que hay vestuarios Duchas De todo Comedor Cocina Seguro, eh Los trabajadores Este se queda El remolque Es otro fallo Que tiene otro book Se le queda el remolque Haciendo ruido ¿Veis? ¿Veis uno? Este ruido es porque Se le queda el remolque Como si estuviera bajando O subiendo Me voy a dejar aquí Que si no molesta Aquí al lado Que mañana quiero empezar Bueno, mañana Cuando pueda No sé si mañana O pasado mañana Vamos a parar el pirulo Y nos vamos a ir al barracón Venga, dormida Que había pensado De traerme el otro camión Con la giratoya ya A ver, yo tengo dos remolques De estos, ¿no? Sí, tengo dos remolques Pero tendré que meter algo El qué Puedo meter esta Que no me la hace falta Ya tengo la Dusan Esto también Esto es pequeño No lleva mucha tierra Este Si no lo usaría Camiones Este lo tengo afuera Este también está afuera Este también Bueno, voy a intentar sacar El remolque No me voy a dejar sacar Ah, este ya está Leches No, lo tengo todo lleno Vale, el coche Guardar Me iba bien Porque estaba en la puerta Y he dejado la puerta abierta Vale, una cosa Ya la tenemos Ah, bueno No me hace falta Nada más Solo el coche Porque ya tengo los camiones Ya tengo ¿Cómo que? Ah, porque he puesto la grúa Claro, me ha cogido Uno de más La grúa ¿Qué puedo meter? ¿Qué puedo meter? ¿Qué puedo meter? El rubro No me hace falta Lo más seguro Esta no Porque después me cuesta Ponerla en su sitio Esta Venga, voy a meter la carta La Dusan La estoy usando El camión mal pequeño Seguro que lo tengo que usar Para llevar algo Esta seguro Que me hace falta Esta también Esta lo tenía fuera Vale, la metí para sacar esta Porque yo tenía esta fuera Tengo dos Tengo dos Y esto Vale, voy a sacar esto Voy a entrar esto Esto no me va a dar falta De momento No Entrar no Entrar Bueno Es igual Ya estoy en la base Entrar No Guardar Hostia Es una putada Porque si Guardo este Me saldrá aquí El remolque Aquí vale Es que tengo la máquina aquí Voy a meter la carta Vamos a meter la carta Guardar Y vamos a sacar el remolque Vale, ahora sí Vale Pues ya está El remolque debe estar aquí ¿Veis? Y ya tengo esta tractora Para llevarla La giratoria La excavadora Vale Pues ya En el vídeo que viene Nos vamos a la obra Con la giratoria La cargaremos En el próximo vídeo Y ya está Porque me hace falta Una excavadora ¿No? Lo de trabajos Escavar Vale, excavar zanjas Ah, pero ¿Qué tipo de zanjas? Estrechas Anchas Ja Entonces voy a esperar A terminar Porque no sé Si es una Estrechita Si es ancha No Voy a dejar Vale Ya miraré A ver cómo subo Si con el camión Con una máquina O con una máquina Directamente O lo que sea Venga Lo dejo aquí Voy a buscar El mecánico A la obra Y me ha llevado A casa Vale Lo dejo aquí Gracias por estar aquí Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!